Vamos a preparar esta pieza de pernil de cerdo de 1.2 kilos en salazón por 18 horas. Usaremos para el curado parcial 2 kilos de sal gruesa. Haremos una cama de sal. Posamos la pieza y le colocamos la sal restante. Tapamos y dejamos en el refrigerador por 18 horas. Pasadas las 18 horas retiramos. Lavamos muy bien. Y secamos. Vamos a colocarlo aquí en el tambor ahumador por lo menos unas 2 horas. 2 horitas yo creo que será suficiente. Hoy voy a acompañarla con otras cosas que voy a hacer. Señores ya esto está listo. Miren esta belleza. Esto está más que listo señores. Vamos a probar. Vamos a ver cómo nos quedó esto. A ver qué tal. Miren esta belleza. Vamos a cortar nuestra pieza. A ver qué tal. Se formó este chicharroncito aquí. Wow. Qué rico. Miren esto. Qué jugoso. Miren esto. No. Esto está súper jugoso. Qué belleza. De pieza. Miren esta belleza. Esto está espectacular. Vamos a cortar otro finito. Estoy cortando los finitos porque yo supongo que esto quedó un poco salado. Vamos a probar. Porque la intención es usarlo como complementos ahumados para enriquecer otras recetas con ese sabor ahumado. Esa es la idea de esto. Por eso la salazón. Pero no sé qué tan salado me quedó. Vamos a probar esto. Les dije que podría ser algo para enriquecer otro plato. Para aportarle sabor ahumado. Pienso que probé los bordes. Me quedó un poquito salado. Pero de todas maneras los bordes están un toquecito salado evidentemente. Pero no sé cómo está internamente. Pero miren qué lindura de carne el color, los tonos, este chicharroncito que se formó aquí. No. No, 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 no. Esto hay que probarlo ya. Ya no aguanto. Ya se las mostré. Vamos a comerla. Llegó el momento de la verdad. Es complejo. Los bordes tienen su toque saladito. Pero internamente está perfecto. Esto para hacer un sanduchito no se los voy a hacer porque alargo el video. Y mi intención es que ustedes tengan elementos, técnicas para que preparen platos secundarios. Pero esto como base para un sándwich de pernil. No, amigo. Y pura sal. Nada más uso el sal. Los chicharroncitos, miren. Medio crujientito, pero... Esto está delicioso. Sal solamente. Les estoy mintiendo. Les puse orecano por encima de atrás. Pero esto está genial. Háganlo. Aquí en Venezuela. Quiero hacer una arepita. Una arepa, un sándwich. Un mega sándwich. Recuerden darle like al video si les gustó. Espero que les haya gustado. Suscribirse que no cuesta nada. Es gratis. Compartir. Y como siempre, tu opinión para mí es súper importante. Yo sigo porque voy a prepararme una arepita. Para comerme este cerdito. Esto está delicioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!